Tenemos la costumbre de preparar para el viaje, junto con el equipaje, lo que vamos a llevar para comer y tomar. A eso le llaman avío. Ahora bien, hay otro avío que se llama identidad. Por eso, si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los Zunirí, si habló la ranita y el chan que gotea, ¡seguro que el tiempo se está por venir! A cambiar el tiempo nos dijo la abuela, porque han conocido nuestra cuchatá. Va a cambiar el hogar, que las órbicas vuelan, y el viento está dulce de niño en un par. Va a cambiar el norte, está secando agua, y ya van tres días que soplando está. Cielo de bequinas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se venderá. Esa era el lenguaje sabio de la muestra, que se hizo en las p告诉as del mundo en un pool. A cambiar, esposa, en tener paciencia, esa viena ciencia que nos ponía a cur. A cambiar el tiempo, me acuerdo, decía mi abuela Esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso Puesto que para tía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor Aquí está su ropa, y aquí está su amigo Le hice una gallina, un matambre y chipán Van unas naranjas y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo, pienso de alcanzar No olvide su abrigo que es de lana crudo Y lleve el ponchillo que usó su papá Y entonces la abuela como quien ayuda Cargando sus diantos volvió a ser renunciada Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios y la Virgen le han de acompañar Para los peligros, sepa ser creyente Santa Catalina no le va a fallar Y en los temporales de la vida Tenga presente a su madre Que lo supo alzar cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo al mal tiempo Con solo rezar Sepa Sepa que en su alma Lleva a otro amigo Que es como una herencia de amor familiar Que le dio su gente Su pago querido Y en su sangre joven Se ha de retornar Te hablo de esas ganas de brindarse a todo Del corazón grande Valiente Y capaz de jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote En la adversidad Te hablo de esa mano tentida y abierta Con el gesto antiguo de la calidad Mano del chavirro Que se da sin vuelta El que abre su puerta Y ofrece su casa Su mesa Su vino y su pan Habío del alma Habío del alma Hecho de franqueza Sencillez Respeto Hombría y lealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Se cuerde Se aumenta Compartiéndola Compartiéndola Y oiga bien Un día Cuando cambie el tiempo Si este avión le dura Dentro de su ser O usted O su hijo O acaso sus nietos Por Dios Y la patria Tendrán que volver Recuerde Recuerde que al irme La tierra sin padre Dejaré mis huesos Y mi corazón Abonando el suelo Del que hoy usted sale Para el que yo quise Siempre Siempre Lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!